El nuevo acercamiento entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro en Barbados han generado sentimientos encontrados. El partido Voluntad Popular, que respalda al presidente interino, apoyó el retorno al diálogo, aunque prometió a los venezolanos que no permitirá unas elecciones con Maduro en el poder. Alejandro Marcano Santelli amplía. Parte de la oposición venezolana con el partido Guaidó a la cabeza apoya la reanudación de conversaciones con el régimen de Maduro. Maduro no va a poder burlarse de 56 países que están buscando, que están ayudando en una salida para la crisis que está viviendo Venezuela. Hasta la iglesia venezolana espera seriedad en estas nuevas reuniones entre la oposición y el régimen de Maduro e incluso exigen unas elecciones libres con un renovado Consejo Nacional Electoral. No vamos a aceptar ninguna ruta que no conduzca al cese de la usurpación. Nicolás Maduro calificó positivamente el diálogo con la oposición, que supuestamente se iba a desarrollar en medio de un anunciado hermetismo desde este lunes en la isla caribeña, aunque el propio Maduro aseguró que la primera jornada duró cinco horas y se establecieron seis puntos en la agenda. Es auspicioso este encuentro espiritual. Tengo reportes del jefe de la delegación venezolana en los diálogos de paz con la oposición venezolana, reportes también bastante auspiciosos de la jornada que hubo el día de hoy. El régimen venezolano ha filtrado otras informaciones, entre ellas la existencia de una salida electoral, de la cual no explicó mayores detalles, solo que el candidato de Maduro sería Héctor Rodríguez. No hay posibilidad de que nosotros nos dejemos engañar por la dictadura, no hay ni un ápice de posibilidad de que nosotros cedamos un espacio en lo que significa la búsqueda del cese de la usurpación, que Venezuela tenga la certeza de eso. El presidente interino Juan Guaidó escribió en su cuenta de Twitter, estamos liderando el trabajo en todos los espacios que nos acercan a la libertad. Además, insistió en que el objetivo es lograr una solución definitiva a la crisis en nuestro país. Entre tanto, el gobernante Maduro reveló este lunes que exigió una rectificación de las mentiras que considera están incluidas en el informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos sobre el país caribeño y afirmó que la alta comisionada Michelle Bachelet dio un paso en falso con ese reporte. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.